El cantautor dominicano Domenech Marte estaba contando los días. Con este tema regresa la música, después de vivir momentos muy difíciles tras contagiarse con el coronavirus. Domenech Marte, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludo, Tony. Feliz, contento de estar aquí contigo, agradecido como siempre. Hablemos de la pandemia, ¿no? Sé que te pegó muy duro, estuviste contagiado con el COVID-19. Fue todo un odisea, ¿no? Un viacruz y lo que ha pasado. Vi que las cosas como que estaban aflojando un poco, con toda la sinceridad. En ese momento no me había vacunado. Y yo dije, pero vamos a empezar porque veo que la cosa se está como que calmando un poco. Y ahí fue donde desafortunadamente me llegó el virus a mí. No tenía yo la menor idea de que lo tenía en ese momento. Y después de eso, siendo todo sincero, fue muy mal. No podía hablar, no podía ni caminar. Yo muy asustado porque yo decía, Dios mío, pero hasta aquí llegó mi vida. ¿No te das cuenta que tienes el virus? Llegas a tu casa y sin querer contagias a 24 personas. Tú sabes que, mira, hasta el momento no puedo decir exactamente que fui yo, ¿sabes? Lo que sí sé que fui yo el que salí. Lo que sí sé que fui yo el que tomó, el que se tomó el riesgo de empezar un poquito de las giras de lo que fue entre conciertos. Porque dije, tengo que salir, tengo que buscar el pan de cada día, tengo que hacer cosas para mi familia. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes fueron contagiados? Lo que fue mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, a mi suegra, a todos, mis hermanos. Fue increíble. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Ya se curaron? Ah, sí, hasta el momento, gracias a Dios, todos estamos curados. Luego de enterarte que tienes COVID y que posiblemente pudiste haber contagiado a tanta gente, vino una depresión muy fuerte. Yo, personalmente, me sentía culpable. Bueno, y está vivo para contarlo y para cantarlo también, ¿no? Hágame de Contaré los días, tu nuevo tema, que traeremos el video musical aquí en Primer Impacto. Aquí les presento mi más reciente video musical que se llama Damarick Martin, Contaré los días, aquí en Primer Impacto. No puedo dormir, me muevo lado a lado Y vivo con la esperanza de que regreses a mis brazos Otra noche sin ti Y me siento solo En cada momento despierto Buscando tu calor Ay, dime cómo hago para reconquistar tu amor Contaré los días, contaré los días, que tú regreses a mi lado Contaré las horas, que tú te encuentres en mis brazos Contaré las noches, que tu cuerpo sea mío Y que sientas lo mismo que yo Para nunca separar, no I'm tired Estoy desvelado, pensando tanto y tanto Me he dado un trago para olvidar este sufrimiento Un amor como el tuyo No 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 Estoy desvelado Más Todas Má Más O O Má 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 Má